Hola amigos, soy Daya Glees, bienvenidos al canal y ustedes saben que a mí me encanta conocer lugares nuevos aunque ya esto ya lo conozco, pero capaz que a ustedes no me gusta recorrer lugares de Montevideo para conocer un poquito más te digo que me he perdido muchas veces así que me tengo que guiar por GPS muchas veces Si tu espacio tú lo quieres ver brillar, reluciente tú debes contratar Contrata tu limpieza con el link de la descripción Hoy les quiero contar algo Hace 5 años vivo en Uruguay, en Montevideo y en 5 años me he bañado solo 2 veces No me gusta bañarme aquí Sufro cada vez que dicen vamos para la playa y les voy a explicar por qué La playa me encanta Bueno, en Cuba también me encantaba ir a la playa Todos los primeros de mayo iba para la playa con mi familia y me encantaba Íbamos a la playa, nos levantábamos a las 3 de la mañana para ir para la playa Y regresábamos a las 9 de la noche Disfrutábamos la playa el día entero Pero aquí no me gusta No me gusta la playa Una porque es oscura Yo entiendo que es río Es el río de la plata Está aquí atrás de mí Qué hermoso y es asombroso Que este gran río parece un océano Es asombroso La verdad nunca había visto un río como este Lo que es playa no me gusta Uno porque el agua es muy oscura Y otro porque el agua es muy muy fría En tiempo de verano el agua es congelada Imagínense en invierno Hoy me encuentro en la playita de los ingleses Esto está cerca de Punta Gorda Cerca de Carrasco Es una playita chiquita No me gusta mucho No es mi preferida De aquí de Montevideo Es muy rocosa Ahí hay una banderita que dice peligro O sea que no te puedes bañar ahí Trae mucha suciedad También las personas son un poco insensatas Porque mira tiran bolsas de nylon Plásticos a la playa Cosa que nos hace daño a nosotros Porque si los peces mueren por estas situaciones Nosotros también vamos a padecer hambre Y no vamos a poder comer peces saludables Otra cosita Las aves que se alimentan del mar También son perjudicadas por las basuras que se echan al agua Así que no solo estamos afectando a las criaturas Acuáticas Sino también a las aves que se alimentan de ellas Y a nosotros también Vamos a hacer un poquito de conciencia Y cuidar un poquito más Nuestros lugares Nuestras aguas Nuestras playas Nuestros ríos Nuestros océanos Para que todos podamos disfrutar Y vivir en armonía la naturaleza Junto con el hombre Bueno ya que estoy en la playa Por lo menos tengo que mojarme los pies Le digo que el agua es bien fría A mí me gusta venir Sí a la playa Para ver el paisaje Mirar el horizonte Que es hermoso La verdad que Cada vez que vengo No vengo a bañarme Por lo que ya les dije Del agua fría Y el agua muy oscura Pero sí me gusta mirar el horizonte Y me sorprende aún más Porque esto es río Y no es mar No es océano En esta playa Está prohibido El ingreso de animales No se puede traer A las mascotas A esta playa Como en muchas playas De Montevideo Porque Las mascotas Traen parásitos Que los niños Pueden agarrar En la piel Y les hace daño Por eso Es que se prohíben Las mascotas En las playas Hay playas Que sí la autorizan Si tienes mascota Te invito A que busques por Google Porque además Evitarías Ser multado Y regañado Si estamos grande Como para que nos regañen Así que vamos a buscar Playas Que podamos ir Con nuestras mascotas También hay cestos De basura Para que no le echen En la playa La basura Que trae Nylon Botellas Eso los pueden dejar Ahí En esos lugares Así protegemos Protegemos Las cosas hermosas Que tenemos aquí En Uruguay He visitado Otras playas Fuera de Montevideo En Punta del Este Ya ahí Si es océano También en Punta del Diablo He estado Y tampoco me he logrado Bañar Por lo fría Que es el agua Y también por lo profundo Porque mira Les cuento Algo muy gracioso Es que viví Toda mi vida En una isla Rodeada de mar De un hermoso Mar Caribe Y no sé nadar No sé por qué Me lanzaba el agua Iba mucho a la playa Con mi familia Y no aprendí a nadar Sé manotear Pero no sé nadar Le tengo respeto al agua Creo que Es uno de mis temores Más grandes Encontrarme En mar abierto En un barco Eso Me parece que es Algo desesperante Para mí Es hermoso Venir y disfrutar De estos lugares Les recuerdo Esta no es mi playa Preferida De Montevideo Voy a estar haciendo Un video De las mejores Playas de Montevideo Así que suscríbete Al canal Si no lo has hecho Para que no te pierdas Ese gran video Esta playita Es pequeña Y no viene Mucha gente Acá Así que Si quieres Un lugar Solitario Puedes venir Aquí A este lugar Lo que ya les dije Tienen mucha basurita De personas irresponsables Que tiran basura Al océano Bueno Al río Lo cual Es perjudicial Para todo En cinco años Me he bañado Solo dos veces Y fueron dos veces Que hubo un calor Horrible Tremendo Muy fuerte Acá Y vinimos A la playa A bañarnos Un rato Y la segunda vez Que vine A bañarme Estaba buena En el agua Pero había Haciendo Y desistir De bañarme Tenemos que cuidar Las playas Para que no haya Contaminaciones De no bacterias Que nos Limiten A otras personas Que si le gusta En el agua fría A bañarse Y no lo hacen Por la contaminación Que hay Esto es todo Por el video De hoy Nos encontraremos En otra ocasión Besos